En el marco del Día Mundial del Teatro, amigos, colegas y funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes rindieron homenaje póstumo al director, actor y dramaturgo José Solé, quien en febrero pasado murió a la edad de 87 años. A poco más de un mes de su muerte, Solé fue recordado como un ser lúdico, mágico, fundador de instituciones culturales y una referencia obligada en el teatro mexicano. Director, compañero de teatro, fue un gran amigo, un gran amigo con el que cené miles de veces y lo recuerdo. Como dije en un momento, de esos maestros que pasan por la vida y nos enseñan muchísimo, aquí está, nos está aquí está. Durante el homenaje también fueron reconocidos por su brillante trayectoria en las artes escénicas actores como Edgar Vivar, Rodolfo Reyes Cortés, Juan Ferrara, Pilar Pellicer, el productor Sergio Gabriel, entre otros. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Aileen González y Abraham Soster, Notimex.